¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal Inversiones S.R.E. Bienvenidos a nuestros pronósticos para la MLB, nuestro primer video con pronósticos para el mejor béisbol del mundo, las grandes ligas de Estados Unidos. Y vamos a empezar con nuestro equipo, al que siempre estamos apoyando en las grandes ligas como lo son Medias Rojas de Boston, quienes estarán recibiendo la visita de los Piratas de Pittsburgh, quienes se llevaron la victoria anoche en el primer juego de esta serie. Por parte de Piratas estará lanzando Robancey Contreras, quien en la temporada 2022 tuvo récord de 5 victorias, 5 derrotas, efectividad de 3.79. Por parte de Medias Rojas estará lanzando Nick Piveta, quien en el sprint training estuvieron dando hasta con el balde del agua, ya que en 17 inning y 2 tercios permitió 26 hits. Le anotaron 12 carreras y le estuvieron bateando para promedio de 356. Para este juego, nuestro pronóstico es el over de 9 carreras. En nuestro segundo pick para la MLB, el día de hoy, New York Mech estará enfrentando a Milwaukee Brighley por parte de New York. Estará lanzando su astro Max Scherzer, quien de por vida tiene 202 victorias y 102 derrotas, una efectividad de 3.11. En su primer juego ante Miami en esta temporada, en 6 inning, permitió 3 carreras limpias. Por parte de Milwaukee, lanza a Wade Miley, quien de por vida tiene 99 victorias y 94 derrotas, efectividad de 4.13. Este muchacho estará buscando su victoria 100 de por vida en la Grandes Ligas. No la tendrá nada fácil, ya que estará lanzando a Max Scherzer, quien, como repito, tiene 202 victorias de por vida. Para este juego, nuestro pronóstico es New York Mech a ganar. En nuestro tercer pick, vamos al juego donde Phyllis de Filadelfia estará enfrentando a New York Yankee. Por parte de Phyllis hará su estreno Max Scherzer, quien de por vida en las Grandes Ligas tiene 17 victorias, 28 derrotas, efectividad de 3.80. Estará enfrentando al dominicano Domingo Germán, quien en la temporada 2022 dejó récord de 2 victorias, 5 derrotas, efectividad de 3.61. Y en el sprint training las cosas no le salieron bien, ya que en 10 inning y un tercio permitió 14 hits y toleró 10 carreras limpias. Sus oponentes lo batiaron para promedio de 318. Nuestro pronóstico para este juego es el over 8.5, la alta de carreras. Pasando al juego entre Toronto Blue Jay, enfrentando a Kansas City Royal, Yusei Kikuchi toma la pelota para iniciar el juego por parte de Toronto. En el sprint training lanzó primores, ya que lanzó 20 inning y 2 tercios. Permitió solo 9 hits y 2 carreras limpias. Sus oponentes lo batiaron para 130. Por parte de Kansas City, Chris Boobie será su inicialista. La temporada pasada tuvo un récord bastante negativo, fue uno de los peores lanzadores, 3 victorias y 13 derrotas, efectividad de 5.58. Y pues, hay que decirlo, en el sprint training estuvo bien, ya que lanzó 10 inning y 2 tercios. 9 hits y 2 carreras limpias. Nuestro pronóstico para este juego, Toronto Blue Jay a ganar. En el juego entre Detroit Tigers visitando a Houston Astros, Max Manning será la inicialista para Detroit. En el sprint training estuvo 14 innings, permitió 23 hits y 10 carreras limpias. Y sus oponentes lo batiaron para 359. Por su parte, Franberg Valdés, el nacido en Palenque, República Dominicana, en su primer juego de la temporada ante Chicago y Sos. Lanzó de manera espectacular durante 5 innings, 6 hits. No le anotaron carreras y propinó 4 ponches. Nuestro pronóstico para este juego, Houston Astros a cubrir el handicap menos 1.5. Houston Astros en el rune line. Quien no le parezca muy baja la cuota de Houston, pues la puede jugar a ganar. Sin embargo, nuestro pronóstico, repito, Houston Astros en el rune line. Anaheim Angel o Los Ángeles Angel estarán enfrentando a marineros de Seattle, quienes mandan al montículo al dominicano Luis Castillo. En su primer juego ante Cleveland Guardian, 6 innings, 1 hit. No permitió carreras, 6 ponches. Por su parte, José Suárez tomó el montículo por parte de Angel, 8 innings y 2 tercios, 12 hit, 4 carreras limpias. Esto fue en el Spring Training. Sus operantes lo batieron para 343. Nuestro pronóstico para este juego, marineros de Seattle a ganar. En el juego entre Tampa Bay Rays frente a Washington National. Se estarán enfrentando Josh Fleming por parte de Tampa frente a Chancur por parte de Washington National. Josh Fleming en la temporada pasada tuvo 2 victorias, 5 derrotas, efectividad de 6.43. En el Spring Training, 14 innings y 2 tercios, 12 innings, 8 hit. Chancur, otro lanzador con récord negativo, 6 victorias, 11 derrotas, efectividad de 5.72 en la temporada 2022. Y en el Spring Training, después las cosas siguieron igual para él, al igual que el año pasado. 17 innings y 2 tercios, 18 hit, 10 carreras. Nuestro pronóstico para este juego es el Over 8.5, la alta de carreras en este juego. Y en nuestro último pronóstico vamos al juego donde Minnesota Twin están enfrentando a Miami Marlin, que en Tamaeda será el inicialista para Minnesota en el Spring Training, 14 innings y 2 tercios, 14 hit, 8 carreras. Y por parte de Miami, recuerden ustedes, el año pasado les dije, desde mitad de temporada, nuestro favorito, nuestro lanzador favorito para ganar el premio Saiyong es Sandy Alcántara. Y nuevamente acertamos aquí, al igual que acertamos en la NHL, el campeón de la temporada. Sandy Alcántara, les dije, sería, él era nuestro candidato número uno al premio Saiyong. Desde mitad de temporada, se lo dijimos, y al final, pues, el tiempo nos dio la razón, ya que Sandy Alcántara fue el mejor lanzador de la Liga Nacional en la temporada 2022. Esta temporada, en el Spring Training estuvo lanzando 13 innings y un tercio, 6 hit. Una sola carrera limpia permitió. Y estuvo lanzando ante New York Mets nuestro pronóstico para este juego. Victoria para Miami y el under de 7 carreras, la baja de 7 carreras. Y bueno, esos fueron nuestros pronósticos. Más tardecito, voy a hacer una vuelta por acá, que vamos a tener los videos de la NHL y la NBA. Así por cuestiones de tiempo, no nos da tiempo de hacer un video extenso como este. Vamos a estar haciendo los videos, los pronósticos a manera de YouTube Short. O sea, un video corto de menos de un minuto para que todos ustedes hoy tengan los pronósticos tanto de NHL como de NBA. Les digo que vamos a tener los videos porque los análisis ya están hechos. Simplemente falta hacer los videos. No siendo más, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si Dios lo permite. Gracias. 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 Gracias.